Bonitas las sierras que juego eternando País Guatemala, que aquí yo le canto San Pedro, Soloma, mi pueblo querido Que en partes del mundo es muy mencionado Pueblo de coyotes, así lo conocen Su fama ha crecido, pasó de los años Su gente se inquieta y lo dice su nombre Sus mujeres, niños y también sus hombres Trabajan muy duro pa' salir de pobres Firmes y seguros, respetando el orden A diario los miran haciendo labor La vida es muy dura, no es fácil señores A los solomeros canto este corrido Orgulloso de mi tierra donde yo he nacido Hay de qué familia, también mis amigos Pero esas raíces nunca las olvido Y ahí les va el saludo a todos los solomeros que se la rifan Lo he dicho, ellas hacen comar aquellas tortillas Muy buen alimento que siempre he tenido Crecí entre pobreza, nunca lo he negado Pero no me caigo y adelante sigo Las buenas costumbres que hay entre familia Para mí eso ha sido mi más grande herencia En bailes y fiestas suena la maripa Se alegra la gente con buenas bebidas Esos tiempos buenos no se han de acabar Bonitos recuerdos pa' toda la vida San Pedro, Soloma, por hoy me despido Te llevo presente mi pueblo querido Arriba mi gente, parientes y amigos Te recuerdo siempre con este corrido